Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver el historial de publicaciones que hayáis visto, buscado, etc. en Pinterest. Esto funciona del mismo modo ya sea que tengáis iPhone, iPad o cualquier smartphone. Bien, para ello lo que haremos será irnos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Y ahora pulsaremos encima de los tres puntitos que aparecen arriba a la derecha. Pulsaremos sobre configuración. Una vez estemos dentro de la configuración, pulsaremos encima de afinador del feed de inicio. Y aquí nos van a aparecer todas las publicaciones que hemos estado viendo, buscando, etc. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.